Bonjour, en este video vamos a ver la concordancia que existe con el participio pasado de una oración cuando se trata del auxiliar avoir en francés. Hay una dificultad, pero para resolverla hay que contestar dos preguntas. ¿Qué? ¿Qué es el objeto directo de la oración? Y la segunda pregunta es ¿Dónde? ¿Dónde está ese objeto directo? Con estas dos preguntas vamos a entender la regla fácilmente. Primero, el objeto directo se encuentra después del verbo avoir de nuestro auxiliar. Con este ejemplo, j'ai mangé les pommes, he comido las manzanas, o comí las manzanas. La pregunta ¿Qué? ¿Qué es el objeto directo en esa oración? Bueno, un objeto directo es una palabra o una expresión que viene directamente, sin preposición, después del verbo. Aquí se trata de la expresión les pommes. Es nuestro objeto directo. ¿Y dónde está la segunda pregunta? Bueno, justo después del verbo avoir. Así que, ¿cuál es la regla en ese caso? La regla cuando el objeto directo se encuentra justo después del verbo avoir. Bueno, fácil, no hay concordancia. Así que, ¿el participio manger? Bueno, no lo tocamos, así se escribe, manger. No hay problema. Ahora vamos a ver que sí hay un problema cuando el objeto directo, esta vez, está antes del verbo avoir. Con ese ejemplo similar, je les ai mangé. Le, aquí, es para las manzanas. Así que es femenino y plural. ¿Cuál es la regla? Cuando el objeto directo viene después del verbo, hay concordancia, esta vez, entre qué, entre el objeto y el participio pasado, pero no con el sujeto de la oración. Así que, ¿je les ai mangé? ¿Correcto o no? Según la regla. Bueno, la pregunta que nos dice, ¿qué es aquí el objeto directo? Es la palabra le, claro, no hay problema, y dónde está antes. Pero, como le es femenino y plural, porque representa las manzanas, vamos ahora a escribir la concordancia con el participio pasado y se necesita, por esta razón, agregar dos letras al fin de ese, esa palabra, ese, para marcar el plural y el femenino. ¿Ok? Es solamente lo que hay que saber cuando tenemos el auxiliar a voir. C'est fini, au revoir, y bon francés.